Aquí estamos en un nuevo video de Forza Horizon 4 para el canal En el video de hoy se va a tratar de como usar la opción de viajar rápido sin necesidad de gastar un solo peso Una opción que por lo general te costará grandes cantidades de dinero Y que si somos propensos a usarla mucho nos quedaremos sin dinero en poco tiempo Y esto es obviamente lo que no queremos Además de que si no sabes como activarla también te enseñare como ponerla A lo mejor en estas alturas ya sabes de que te hablo porque lo has visto en algún video de algún otro youtuber Que se mueven por todo el mapa en cuestión de segundos Bueno no tiene nada de complicado hacerlo Eso si lleva su tiempo ya que los carteles que tenemos que romper están por todo el mapa Y aquí primero como ven yo ando buscando los dos últimos carteles de viaje rápido que me faltaban Que si pueden ver o pusieron atención no me aparecen en el mapa Como algunos otros que salen ya en el mapa por defecto Y van a decir ustedes como supe que estaban en esos lugares y no me aparecen en el mapa Bueno en la descripción del video les voy a dejar otro video De donde se ubican todos esos carteles para que no batallen buscándolos por todo el mapa Pero como ya les dije lleva su tiempo porque en total son 50 todos los que tienen que romper Y de donde se ubican todos esos carteles que tienen que romper Ya una vez que hayamos encontrado los 50 carteles y rompamos el último Nos hablará la voz del juego que aquí básicamente lo que nos está diciendo es que no nos cobrará Nada cuando nos queramos mover de un lugar a otro O sea de un lugar a otro pero como ven si nos vamos al mapa Aún no nos sale la opción de viaje rápido Pero para eso nos vamos a ir a buscar una casa de esta ubicación exacta Que les estoy señalando aquí en el mapa que si no le alcanzan a ver Les recomiendo que pausen el video y lo ubiquen de una vez en su juego para que no se les vaya a perder Aquí lo que vamos a ir a hacer a esta ubicación es ir a comprar una propiedad o una casa Como ya saben algunos cada que compramos una casa de propiedad en el juego nos dan recompensas Como por ejemplo si la casa vale un millón Nos dan a lo mejor algún carro o ruletas por así decirlo un ejemplo También si dieron cuenta esa ubicación de la casa no está marcada en el mapa Esa misma la tenemos que descubrir cuando lleguemos allá y solo allá se va a poner en el mapa Y nos dirá que hemos descubierto la mansión en esa ubicación Ya una vez que hemos llegado a la ubicación simplemente Le ponemos ver en casa para que nos explique que es lo que tiene y todas esas cosas Y como les dije también las recompensas que nos da La casa como ven si es algo costosa deben de tener por lo menos dos millones para poder comprarla Si no no van a poder En el video pasado que subí antes de este les muestro como ganar dinero fácilmente Para que vayan a verlo y puedan comprar la casa sin ningún problema Por si no tienen el dinero suficiente Ya una vez comprada la casa les saldrá que si la quieren poner como hogar principal Y le ponen que si o como ustedes quieran Igual eso no es necesario Solamente lo que nos interesa aquí es la recompensa que nos da Que es obviamente habilitar los viajes rápidos y las ruletas ya que son 10 Y si nos toca suerte podremos recuperar los dos millones que costó la casa Ahora si nos vamos al mapa verán que ya se nos habilitó la opción de viaje O sea la opción de viaje rápido abajo del mapa Junto con las otras opciones que vienen por defecto en el juego Aquí por ejemplo digamos que yo me quiero ir aquí Pues nada más marcamos la ruta y le damos a la X Y nos dirá que si queremos hacer el viaje rápido por cero pesos sin ningún costo Y le damos que si y ya solo es cuestión de esperar Algunos segundos para que nos lleve y listo También como les dije que cuando compramos la casa nos dieron otras recompensas Aparte de los viajes rápidos eran las ruletas Y aparte bueno aquí los voy a abrir junto con ustedes Ya que yo tenía otras acumuladas Y para que vean que si les toca suerte pues Pueden recuperar fácilmente los dos millones que se gastaron Porque pues yo también me quedé sin dinero Para que vean ustedes que es fácil recuperar los dos millones O como ven aquí pues también nos pueden dar ropa Claxons para los carros O si bien algún carro exclusivo Que no salgan en la tienda O en alguna subasta Como ven aquí pues me están tocando buenos carros Y buen dinero también Que la verdad es fácil de conseguirlo Solo es cuestión de suerte Vamos por la otra ruleta Ya nos quedan siete Un Volvo Que es como una tipo Vagoneta No es mucho de mi grado pero Luego salvo 130 130 mil Un Lotus Se mira raro ese no Un BMW M5 Ese está bonito Aunque no son de mi agrado tampoco los BMW Ni uno No me gustan mucho O como viene aquí también Si les toca algún carro Exclusivo o algo Lo pueden vender en la casa de subastas Y Fácilmente también Recuperan el dinero que se gastaron en la casa 160 mil Parece que los que dan No me acuerdo pero parece que los que dan La Un Mustang Este si es bueno Aunque ya lo tengo Tengo como cuatro ya Por eso me sale aquí Que si lo quiero agregar Lo quiero vender Pero vamos a agregarlo Parece que les dije que los que les dan La La casa son Super sorteos Creo que son Super Que esos que son Esos que te tocan De De tres O no me acuerdo Si eran los normales Pero parece que son los que Te tocan estos de tres Y en estos de tres Es más fácil que te toquen Más cosas Más dinero O Más carros Como ya les dije Diez mil Y cinco mil Ya vamos por Tres sesenta De volada En un ratito Miren Este roleto Estuvo con Con Un infinity Y unos guantes De otoño Y guantes azules ¿Para qué quiero guantes? Ciento cincuenta y cinco mil Está tocando buenos roletos La camiseta Habilidades Y nos quedan siete todavía Challenger Hellcat Yo soy más fanático De Los americanos De los carros americanos Me gustan mucho Más que los Europeos Me gusta la Tracción trasera 500 mil Y ciento setenta y cinco mil Y ya Así fácil Ya rebasamos el millón Otra vez Ya estamos recuperando Lo que Nos gastamos En En la casa Cayen Y nos quedan Cuatro todavía Doscientos cinco mil Un millón Setecientos Los trescientos Más Y ya Recuperamos Lo de la casa Nissan GTR Bueno Si me gusta Eso también Está Está padre Esto con Madre Trescientos mil Y ya Ya pasamos Los dos millones Y ya Como ven Está muy fácil Recuperar Con las roletas Lo que Nos gastamos En la casa Y aquí Si nos toca Con más suerte Nos queda Una más A ver Que Que nos toca Como quiera Ya recuperamos La inversión Y Cuatrocientos Diez mil Como ven Ya Ya recuperamos La inversión Y hasta Un poquito más De lo que Nos gastamos En la casa Y Así de fácil Es Recuperarlo Con las roletas Pues bueno Este sería Todo Por Este video No olviden De Suscribirse Dejar su like Y Comentar algo O de Alguna otra cosa Quisieran ver Y Nos vemos En el Siguiente Video ¡Gracias! 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 Siguiente